Festival de la Trova Pepe Sánchez, del 17 al 21 de marzo, en Santiago de Cuba. Hasta el cementerio de Santa Ifigenia llegaron los participantes del Festival de la Trova Pepe Sánchez, en esta edición número 57, para vivir aquí la Ruta del Trovador. Un homenaje a José Martí, al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y a reconocidos trovadores que sin dudas también han sido parte de la historia de nuestro país. La historia invita a detenernos, a captar los detalles, el contexto de un tiempo que parece cobijar en piedra los relatos del pasado. Ante el monumento a céspedes, comenzó la Ruta del Trovador y fue La Vallamesa el tema escogido para rendirle honores. La ruta deviene pretexto para ahondar en la historia nacional, desde el homenaje a figuras relevantes como José Martí y Fidel. También invitó a la evocación de personajes que alimentaron con su legado nuestra música. Entre canciones, historias y guitarras, se cantó a Sindogaray y Miguel Matamoros, a Pepe Sánchez y Compay Segundo, para terminar ante el mausoleo de Perucho Figueredo. La canción trovadoresca fue el eje central de una gala dedicada a Lino Betancur, figura a la cual se rinde tributo en esta edición del festival Pepe Sánchez. Allí participaron reconocidos cultores de La Trova en Cuba. La Saba Dolores acogió el concierto Lo que dice mi cantar, conformado por temas muy conocidos de la música tradicional cubana y la trova más raigal cultivada en el oriente de Cuba. Entre los protagonistas de la gala estuvieron las integrantes del trío Palabras, quienes estrenaron una canción del propio Lino Betancur con arreglos del músico Michael Elizalde. Las canciones de Graciano Gómez regresaron de modo virtuoso desde la interpretación de Bionaica y el dúo Voces del Caney. Con un homenaje a la trova tradicional se presentaron también Pepe Ordaz y el dúo Las Bayamesas, mientras que el cierre estuvo a cargo de una institución de la cultura santiaguera, Orfeón Santiago. Hasta el 21 de marzo, lo más auténtico de la música tradicional toma diversos escenarios en Santiago de Cuba en una verdadera celebración de nuestras raíces culturales. ¡Gracias!